La presentación es un poeta, han pasado 20 años desde que se vio a conocer en su primera batalla de gallos, dos décadas en las que con mucho esfuerzo y dedicación, con mucha claridad y con las ideas muy muy claras, ha ido haciéndose un hueco y dejando su huella en la historia musical de este país. Es un placer presentar ti, ¿verdad? Y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Para mí es un orgullo poder formar parte de esta línea de artistas que no ganan las fiestas porque sí que es cierto que me ha gustado los días ir de 21 años, desde que empecé a seguir a la música, porque no. Desde que empecé a ir bien a la música, pasaron menos. Pero sí que es cierto que yo entiendo mi carrera musical como hosteles como ciudad adoptiva, porque también entiendo que desde que empecé todo el rato eran viajes en Red C, a la teada de transporte en la tocha y a hosteles para hablar con mis amigos de hosteles, con los que empecé a ir. Y en Red C, músicamente, incluso llegamos a formar un grupo, que era una fusión de artistas de Alcara Hinares y de hosteles y de albordón y además de maturipulgos. Y siempre que recuerdo, como siempre lo recuerdo como sinónimo de música, para mí. Es curioso que en este año que hay tanta celebración por parte de la gente, por parte, por celebrar la música, poder celebrar todo lo que estamos viviendo, poder celebrar otra vez, la gente se puede juntar, poder utilizar los conciertos como los mejores puntos de encuentro, poder tocar las pistas de hosteles y que algo que no he podido hacer desde ese concierto de mi aniversario en Audificio, poder hacerlo en hosteles, encima, gratis, porque, como ya decía Mónica, pues tenemos un trabajo muy bonito, pero bueno, no todo el mundo tiene el poder adquisitivo para poder disfrutar de las necesidades. Y con esto que desde propuestas como el del ayuntamiento pues se podrá contarlo a nosotros para que vea una forma gratuita al público y poder celebrar las canciones. También me encanta, porque habéis dicho que hayan puntos de venta, pero que, por desgracia, es una cosa que no debería de haber, pero que bonito que haya recursos en ese momento de seguridad para todas. Y nada, hay muchísimas ganas. El fin de septiembre ya no queda nadie, en el rato todos los vecinos y vecinas de mostraciones.